Si quiere marrachearte, hazlo de una vez No estés perdiendo tu tiempo, si piensas que rogaré Me tiene cansado por tu proceder Y tu postura de línea, me no alcanzo a comprender, escucha bien Es un señor amor, el que te da mi corazón El que segura no tiene perdón, por eso hago lo que manda Dios con amor Es un señor amor, el que te da mi corazón El que segura no tiene perdón, por eso hago lo que manda Dios con amor Déjate de cuento y arréglate bien Que con tu grita figura te puedes fácil caer Me tiene cansado por tu proceder Y tu postura de línea, me no alcanzo a comprender, escucha bien Es un señor amor, el que te da mi corazón El que segura no tiene perdón, por eso hago lo que manda Dios Es un señor amor, el que te da mi corazón El que segura no tiene perdón, por eso hago lo que manda Dios con amor Sigue bailando Sigue gozando Sigue bailando Sigue gozando Sigue bailando Ahí, ahí, ahí Qué rico, qué rico Qué rico, qué rico Qué rico, qué rico Chiquita bonita Qué rico lo mueve Qué rico lo mueve Chiquita bonita Chiquita bonita Chiquita bonita Chiquita bonita Pancholo Eso quiero Eso quiero Eso quiere Si quieres marcharte, hazlo de una vez No estés perdiendo tu tiempo, si piensas que jalaré En ti he descansado para tu proceder Y tu postura de línea que no alcanza a comprender Escucha bien Jesús Señor, amor, el que te da mi corazón No estás seguro, no tienes perdón Por eso hago como manda Dios Jesús Señor, amor, el que te da mi corazón No estás seguro, no tienes perdón Por eso hago como manda Dios Con amor Ay, qué rico, ay, qué rico Ay, qué rico Cómo lo goza, cómo lo baila Venéale, 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 venéale Así, 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 así te gusta, así, así Amor de fin de semana, a ti y a tu hermana Chiquito bonita Chiquillo bonito Estás buscando la solución Y definir nuestra situación Pasar los días, sentir tu amor No sé qué hacer, me falta valor Valor para pedir y las cosas bien Pedirte que te quedes Yo también dejaré las así, decirle a esta mujer Vivo y boconto siempre para ser feliz Los dos Estás buscando la solución Y definir nuestra situación Amor de fin de semana Quiero que te hagan para mí cada mañana Amor de fin de semana Quiero que te hagan para mí cada mañana Amor de fin de semana Te quiero a ti y a tu hermana Chiquito bonita Así es la canción Así es la canción, ¿qué hago? Chiquita bonito Chiquillo bonito Estás buscando la solución Y definir nuestra situación Pasar los días, sentir tu amor No sé qué hacer, me falta valor Valor para pedir y las cosas bien Pedirte que te quedes Yo también dejaré las así, decirle a esta mujer Vivo y boconto siempre para ser feliz Los tres Estás buscando la solución Y definir nuestra situación Amor de fin de semana Quiero que te hagan para mí cada mañana Amor de fin de semana Quiero que te hagan para mí cada mañana Tú y tu hermana Chiquillo bonito Coge la suave, coge la suave Bueno, pochín, la gente de Pallé Chalón, salud Y los amigos de Quispe Pancholón, ¿dónde estás? No se le vea Pancholón, ¿dónde estás Pancholón? Pásame el agua ¿A dónde se fue Pancholón? Y ahora ¿Quién te crees? ¿Quién te creerás? ¿A qué payela pagarás? Chiquillo bonito Tremendo Tremendo potito Coge la suave, cojín ¿Crees que es fácil perdonar? Montoya Si lo que hiciste fue mortal Que hubiera sido de haber cambiado Nunca sabría esta triste realidad Mis años mozos Supiste amar Ahora mi ron toro Tranquilo está Yo que te tuve Y te mantuve Y creí darte Toda la felicidad Y te vas ¿Quién te crees? ¿Quién te creerá? La vida es una No te burlará Chiquilla bonita ¿Quién te creerá? ¿Quién te creerá? ¿Quién te creerá? Aquí en la tierra Aquí las pagará ¿Quién te creerá? ¿Quién te creerá? Oye tú Oye tú ¿Quién te creerá? Oye tú ¿Quién te creerá? Oye mamá ¿Quién te creerá? ¿Quién te creerá? ¿Quién te creerá? Aquí en la tierra Aquí las pagará ¿Por qué eres así? Carlitos Montoya ¿Por qué eres así? ¿Quién te creerá? ¿Quién te creerá? Chiquillo bonito ¿Opachalo? Crees que es fácil Perdonar Si lo que hiciste Fue mortal ¿Qué hubiera sido De haber cambiado Nunca sabría Esta triste realidad Mis años mozos Supiste amar Ahora mi rontorón Tranquil está Yo que te tuve Y te mal tuve Y creí darte Toda la felicidad Y te va Llevaro ¿Quién te creerá? ¿Quién te creerá? La vida es una No te burlará ¿Quién te creerá? ¿Quién te creerá? Aquí en la tierra Aquí las pagará Oye Quaginay ¿Quién te creerá? ¿Quién te creerá? ¡Quién te creerá? ¿Quién te creerá? La vida es una No te burlará ¡Pam, pam, pam! ¿Quién te crees? ¿Quién te creerá? Aquí en la tierra, aquí las pagarás Oye, ¿qué te ha dicho? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Montoya?